Hola buenas, hoy os voy a hacer un vídeo que me pedís muchísimo, me preguntáis muchísimo por privado, por comentarios, siempre me estáis preguntando si es mejor Nikon, si es mejor Canon, que objetivos son mejores, cual es más fácil, cual dura más, cual es más barata. Hoy vamos a hacer una comparativa de calidades entre la Evo 700D y la D3100, no son exactamente la misma gama, pero os podéis hacer una idea de las calidades que da cada cámara. Eso con respecto a calidades, lo que voy a hacer es, voy a hacer muchísimas fotos para que veáis un montón de ejemplos y las fotografías las voy a hacer siempre en AV, las voy a hacer en ISO 100 y en ISO 3200 para que veáis las calidades. Y lo voy a hacer en 18 y lo voy a hacer en 55, tanto con la Nikon como con la Canon. Voy a hacerlo con el estabilizado y voy a hacerlo con el autoenfoque en ambas cámaras para que veáis la calidad con ambas en autoenfoque y en estabilizado. Y por último lo que voy a hacer es poner las dos en neutro. Cuando vamos a información de perfil, estilo de imagen, lo voy a hacer en la Canon con el neutro. Ya empecé a hacer algunas fotografías para que veáis algunas calidades. Y aquí también lo voy a hacer en neutro. Ajustes de control y lo voy a hacer en neutro para que no veáis que hay ninguna configuración detrás de las fotografías para que tengan un retoque especial. Las voy a hacer las dos en RAW y eso lo voy a hacer en ISO 100 y en 3200. Y el resto voy a hacer, intentaré hacerlas, las tomas lo más exacto posible. Así que vamos a ver en el ordenador qué calidades son mejores. Como podéis ver he hecho unas cuantas fotografías de diferentes tipos, estilos de paisajes, más oscuros, brillos, contrastes y luego hice un montón de vídeos que luego os enseñaré. Los que tenemos aquí arriba con un marcador, con una banderita blanca, están hechas con la Canon. Y los que no tienen un marcador están hechas con la Nikon. Los que están en azul están hechas en ISO 100 y los que están en rojo en 3200. De todas formas he puesto que en la parte superior os aparezcan las especificaciones básicas de la fotografía. Aquí podéis ver el tiempo de exposición, el diafragma, el ISO y si lo tenemos en 18 milímetros, si lo tenemos a 24, en 72, en 55. Aquí nos pondría los milímetros a los que lo hemos sacado y este es el objetivo. Y por último la cámara. Por si en algún momento decís, ¿con qué cámara es esto? Aquí arriba os lo voy a poner Nikon D3100 y Canon EOS 700D que es lo mismo que la Canon Rebel T5i. Vale, eso con respecto a especificaciones. De todas formas a la derecha os aparecen todas las especificaciones de las fotografías. De hecho si os fijáis en Canon he sacado CR2 que es RAW y en Nikon he sacado NF que es RAW. Creo que lo hice lo más exacto posible. De hecho la modelo, que es mi pareja, se puso de una manera en la que no se movió en todas las fotografías mientras he cambiado de cámara y demás. O sea que la escena está... intenté que la tuvierais lo más exacta posible. Empezando por la fotografía, no sé por qué Nikon me la ha sacado un poco desenfocado en 18 milímetros cuando le he enfocado la cara. La tenía sobre el trípode. Nikon ya no es la primera vez que me hace estas cosas raras. Como algunos sabréis ya tengo usado Nikon más de una vez. No la uso habitualmente pero sí que me la prestan y las uso. Y no es la primera vez que me hace estas cosas raras de que me enfoca en donde no debe o quizás es porque me tiene manía Nikon. Pero bueno, como podéis ver, ya os voy diciendo, la D3100 tiene 14 megapíxeles y la Canon tiene 18. Pero aún así no tiene nada que ver con que nos salga borroso. De hecho si subimos por ejemplo a ISO 3200, ya veis que está enfocado. No sé por qué me lo ha hecho. Ya os digo, Nikon me tiene un poco de manía con respecto a ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al principio. Vale, aquí estamos en 18 milímetros en ambas, en ISO 100 en ambas. Pero el diafragma aquí, no sé por qué, Nikon otra vez, no me llevo muy bien con Nikon como podéis ver. Pero bueno, me lo hice en 5.6 en vez de en 3.5 y en Canon lo tengo en 3.5. Pero bueno, por el resto lo tengo igual. Con respecto al color, creo que tenemos prácticamente el mismo color. Pero Nikon nos da un pelín más de profundidad de color. ¿Y a qué me refiero con esto? Si os fijáis por ejemplo en la parte inferior, donde Canon por ejemplo es más oscuro, los cojines en vez de ser marrones porque son marrones, son más bien negros. En Nikon se le ve un pelín de tono amarronado y demás. De hecho, si os fijáis en Canon tenemos ahí un pelín de aberración o algo así un poco raro. Y en Nikon no, ¿vale? A eso me refiero con que Nikon tiene muchas ocasiones un poco mejor de calidad que Canon. Y si os fijáis, y esto es lo que siempre remarco a todo el mundo, le digo, Nikon es mejor que Canon con respecto a ISOs altas. Es decir, aún estando en ISO 100, que no nos debería de hacer prácticamente ruido, pero aún así nos hace un pelín de ruido, en Nikon se nota mucho menos. Aunque aumentemos, ahí estamos aumentando mucho, si os fijáis Canon pues como que da muchos colorines, como rojos, verdes y así. Y Nikon es un poco más estable. Siempre os comento que Nikon para mí es mejor que Canon a partir de por ejemplo una de 600, pero no la recomiendo si es inferior. Pero bueno, luego ya os comentaré el por qué. Nos vamos a cambiar de fotografía para no estar siempre en la misma. Ahora nos vamos a 55. He tenido el mismo problema, no sé por qué no me ha enfocado correctamente a donde debía. Pero bueno, ahí ya veis las calidades de fotografía entre Canon y Nikon. Que bueno, que no nos vamos a parar mucho porque no sé qué ha pasado ahí. Pero bueno, para que veáis un poco los ejemplos que hice. Subiéndonos a ISO 3200, lo mismo, F5.6 y F3.5, pero es el único fallo que tuve en todas las pruebas que hice. Aquí sí que ya vemos que tiene el enfoque bien, que ha enfocado bien. Quizás es porque le había movido, no sé. Pero bueno, aquí tenéis el ISO. Yo pensaba que aquí Nikon me lo iba a aguantar un poco mejor el ruido. Pero la verdad es que no. Que me ha sorprendido bastante que Nikon tuviera tanto ruido al igual que Canon. Y subiéndonos a 55 milímetros en 3200, lo mismo. Si nos acercamos, ahí vemos la calidad. Otra vez, Nikon no es tan definido como Canon. Yo, aunque hiciéramos las pruebas que hiciéramos, ya veréis a lo largo de todas las pruebas que Nikon no es tan definida o no enfoca tan bien o no ajusta tanto la fotografía como Canon. Aquí cambiamos la escena, nos ponemos en color. Y es porque esta escena la hice porque dije, no vaya a ser que la modelo se mueva y vamos a hacerlo con una estable. La cámara estaba sobre el trípode, temporizador de 2 segundos, disparos en neutro. Lo vuelvo a repetir porque luego no vayáis a pensar que estaba moviendo la cámara, que cualquier cosa. Aquí volvemos a lo mismo. Nikon no acaba de darme definición. Es decir, si os fijáis, aquí incluso se ven las rayas del pixelado. Vamos a aumentar incluso mucho más para que os fijéis en lo que me estoy fijando yo. Fijaros, por ejemplo, en la rueda. Pensáis, bueno, pues enfocaste un poco más para atrás. Vale, pues ahí tenéis notificaciones. Que enfocaste un poco más para adelante. Vamos un poco más para adelante. Recordatorios sigue un pelín más indefinido. Las rayas siguen un poco más indefinidas. Vamos a darle un poco para adelante. Vale, no me acaba de dar esa definición que me da, por ejemplo, Canon. Vamos a ponerlo en 1.1. Vamos a irnos a 55 milímetros. Seleccionamos esta, seleccionamos esta. Vale, en 55 milímetros lo mismo. Yo estaba enfocando a esta zona de aquí. A la zona de YouTube, Twitter, se hacen más o menos a esta zona de aquí. Que por cierto, estas son mis aplicaciones. Vale, si os fijáis en notas, se ven los píxeles, se ven los cuadrados alrededor, las cuadrículas. Y aquí no se ven. Y me diréis, va, es que tiene 18 megapíxeles contra 14. Hemos comprobado una 30D que tiene 8 megapíxeles, me parece, contra una 700D. Y la 30D me parece que era mejor que la 700D. O sea que no estamos comparando una Nikon tan antigua con respecto a una Canon. Estamos comprobando, por ejemplo, las calidades de color, las calidades de enfoque y demás. Lo mismo de antes. Nikon lo que busca es no dar tanta profundidad de campo. Intenta dar mucha más luz a las fotografías. Sí que sube a un segundo con respecto a 0.3 de Canon en 5.6. En diafragma 5.6. Pero sí que subiéndonos a eso, pues tenemos más profundidad de color, tenemos más profundidad de fotografía, ¿vale? Lo vemos como más iluminado. Pero del resto, más o menos, se ve igual. ¿Vale? Por aquí, pues mira, aquí se ve un pelín más enfocado. Pero claro, yo enfoqué a esta zona en concreto. Ahora que la cámara haya enfocado un pelín más arriba, un poquito más abajo, eso ya es cosa de la cámara. Pero bueno, nos vamos a un ISO un poco más alto. Vamos a correr un poco más porque si no, se va a hacer muy tedioso. Y aquí lo mismo. Aquí seguís teniendo un montón de ruido. Yo, la verdad es que Canon, es que Nikon me ha decepcionado un pelín. Yo esperaba un pelín más de ruido en Nikon. O sea, esperaba un poco mejor calidad de ruido en Nikon. Una pena, la verdad. Porque siempre estoy recomendándoos Nikon a los que hagáis fotos en interiores con poca luz, básicamente. Porque siempre me han dicho que era mucho mejor Nikon en ruidos altos. Pero ya estáis viendo que no. Que es más o menos igual. ¿Vale? Ahí veis que es más o menos igual el ruido que tenemos en Nikon que el ruido que tenemos en Canon. Y bueno, de colores no está nada mal. Están prácticamente igual, a pesar de estar los dos en neutro. También me habían dicho, no, es que Nikon es un poco más pálido, no saca tanto los colores ni demás. Y eso yo creo que es configuración de neutros, paisajes o usuarios. Que cada uno lo configura a su manera. Yo, por ejemplo, mi cámara lo tengo en más dos puntos de color, en más un punto de contraste. O sea, eso lo define cada persona. Y luego también entra en juego el revelado, ¿vale? El revelado de la fotografía entra en juego muchísimo con respecto a Nikon y Canon. Pero bueno, nos vamos a cambiar de paisaje para que veáis otra cosa. Y nos vamos a paisaje. Zona de paisaje, vamos a cambiarlo porque lo tenemos al revés. Vale, ahora Nikon a la izquierda. ISO 100, f3.5 en 18 milímetros, 1.30 segundos y 1.60 en Canon. Sí que aquí Nikon es un poco más real con los colores. Canon es un poco más pálido, pero lo mismo lo tenemos en neutro. Si aumentamos, Canon sigue teniendo más definición. Vale. Me habría gustado haber hecho la comparación, por ejemplo, con una 20D, con una 30D, que es inferior a la Nikon de 3100 en gama. Pero es que ya habíamos visto que la 20D contra la 700D, que es otro vídeo que tengo en el canal, la barría, ¿vale? O sea, que una 20D contra una Nikon de 3100, pues seguramente la barra. Y nada, colores, nada, se pueden modificar. Tienen balances blancos. Es decir, nosotros si quisiéramos poner esta fotografía, le damos a balances de blancos y cambiamos los balances y tendríamos exactamente la misma fotografía. Pero bueno, aquí Nikon, como siempre, es un poco mejor con respecto a profundidad de color, ¿vale? Nos da más profundidad de color, aunque nos da un pelín menos de definición. Ahí tenéis las cañas. Estas cañas son estas cañas. Tenemos menos definición igualmente. Pero bueno, vamos a subir un punto a 55 milímetros. Y aquí lo mismo, ¿vale? Los paisajes no se mueven. Las casas no se mueven para que salga con tan poca definición. A mí la verdad es que me ha decepcionado bastante esta Nikon con respecto a comparativa contra la 700D, ¿vale? Si hice la comparativa de la D3100 contra la 700D es porque todo el mundo me hablaba genial sobre la D3100. Me decía, ah, no, es que la D3100 es comparable con la D600D. Tú compárala porque ya verás que es muy buena. Las calidades te van a salir muy buenas. Pues lo siento a todos los que me habéis dicho eso, pero no, ¿vale? No me están dando los mismos resultados. Ni se pueden comparar prácticamente porque, visto lo visto. ¿Vale? Y en ISOs altas lo mismo. Vamos a subir en ISOs altas a zonas oscuras. Y lo mismo. Bueno, sí que en Canon, en zonas oscuras, se nota bastante el ruido. Se nota mucho, bastante. No bastante, se nota muy mucho. Aquí sí que le está pegando un repaso a Nikon a Canon. Pero bueno. También está en 1.600 segundos contra 1.800, ¿vale? Está bastante más. No lo quise hacer en manual. Por una cosa, quise ver cómo medía la luz la cámara. Muchos me diréis, ¿pudiste hacerlo en manual con las dos opciones iguales? Pero no, quería que la cámara hiciera una medición de luz y con esa medición de luz que me diera la medición de la fotografía. Tampoco quería hacerlo todo manualmente. Quería ver cómo se desenvolvía la cámara en ámbitos en los que nosotros la desenvolveríamos. Es decir, yo sacaría una fotografía, puede que modificar el diafragma manualmente, puede que modificar el ISO manualmente, puede que modificar el diafragma manualmente. Pero casi nunca uso la cámara en manual porque no soy de usarla en manual, ¿vale? No soy de corregirla manualmente en cada fotografía que hago. Y ahí veis el ISO que otra vez. Sí que en ISO ahora mismo Nikon está dando un par de lecciones a Canon, ¿vale? Pero lo mismo, si veis Canon tiene mucha mejor calidad, mucha mejor nitidez, ¿vale? Ahí veis, tenemos una imagen mucho más nítida. Y nos vamos a cambiar de... Por último, he decidido poner la escena en nocturno, o sea, en mi escritorio, un coche oscuro con brillo de fondo para ver la profundidad de color porque esto es una cosa que me han recalcado muchísimo, ¿vale? Que en Nikon es muy buena con respecto a profundidad de color en contrastes o a profundidad de imagen en contrastes. Y así es, ¿vale? Vamos a aumentar a 1.1 como estábamos haciendo hasta ahora. Y aquí sí que Nikon estaba enfocando mucho mejor. Nikon tiene mucha mejor profundidad de imagen que Canon. Pero claro, Canon en ciertas zonas tiene mucha mejor definición. Yo en las dos cámaras estaba enfocando a esta zona concreta. No sé por qué se han movido las zonas. Pero bueno, así también sabéis que las cámaras no siempre nos enfocan en donde deben. Si encuentran un enfoque un poco más arriba, un poco más abajo, pues ellos cambian de enfoque. Vale, no son del todo precisas. Sé que me va a venir más de uno y va a decirme que lo estoy haciendo mal, que pude hacerlo de otra manera, o que fue fallo humano, no sé qué más. Soy una persona que usa la cámara y quiere hacer las pruebas como la usaría una cámara, una persona normal y corriente. Si una persona normal y corriente fuera a hacer esta fotografía, yo creo que la haría en las mismas condiciones. No se pondría a medir con un fotómetro, no se pondría a hacer cosas raras, ¿vale? Pero bueno, para que veáis ejemplos de fotografías y para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones. Tampoco quiero que me digáis que yo os estoy diciendo las conclusiones correctas. Y aquí tenemos ISO 3200. Vale. Tenemos un sesentaavo contra un doscientos cincuentaavo, un doscientos cincuentaavo de segundo. Y lo mismo, Nikon tiene mucha más profundidad de imagen con respecto a Canon. Canon sí que eso lo he notado siempre que he tenido con Canon. Si hay una zona oscura, Canon la pone oscura. Es decir, no se mata a encontrarle profundidad de imagen en zonas oscuras. Y sí que Nikon en eso es muy buena. Vale. Lo mismo, Canon tiene mucha más definición. Vamos a achacar lo que tiene 18 megapíxeles, 4 megapíxeles, que no es cierto. Pero bueno, vamos a achacárselo a eso porque si no los defensores de Nikon me muerden. Pero bueno, ya veis. A mí la verdad es que Nikon me gusta mucho eso. La profundidad de color, que se vea, o sea, la profundidad de imagen, que no se vean tan negros los negros. Y demás. Y por último, vamos a seleccionar la ISO 3200 en 55 milímetros. Y ahí veis, por ejemplo, el fallo ese de la pintura. Se ve perfectamente. Estaban perfectamente enfocadas las dos en esa zona. Y aquí volvemos a decir lo mismo. Nikon tiene mucho menos ruido que Canon. Canon tiene muchísimo más ruido. También estaba en un cienavo de segundo contra un treintaavo de segundo. Pero claro, es que esta tenía más luz supuestamente que esta. Y están las dos en f5.6, en 55 milímetros y demás. Es decir, que tendría que tener más luz Canon que Nikon. Pero bueno, os voy a enseñar un vídeo breve. Como veis, hice un montón de pruebas de vídeos comparándolas. Pero bueno, os he montado un vídeo para que vierais un vídeo completo en el que os enseño el conjunto de todos estos vídeos. Para que veáis la calidad del vídeo, ¿vale? Y ya está listo. Y bueno, eso con respecto al vídeo. Como veis, vale que Canon tiene un enfoque STM, que Nikon tiene un enfoque normal y corriente. Pero la verdad es que a mí en vídeo, yo siempre recomiendo Canon. Porque Canon en vídeo, no a partir de una de 600. Vuelvo a repetir, una de 600 es muchísimo mejor que por ejemplo una 5D. ¿Vale? Una 5D Mark normal y corriente. Una 610 o una 700 o una 800 es muchísimo mejor que una 5D Mark III. Sin dudarlo, ¿vale? Entonces, con respecto al vídeo, si estamos en el rango de una 700D, siempre os voy a recomendar Canon. Porque tenemos el enfoque STM, porque tenemos mucha mejor calidad de imagen y demás. En Nikon, repito, a partir de 600, ni os lo penséis, ¿vale? Iros a por una de 600, sí o sí. Pero bueno, como os digo siempre, es mi punto de vista, es mi opinión. Seguramente los puritanos de Nikon me van a morder por decir muchas cosas. Seguramente muchísima gente está discrepando. Pero yo solo quiero daros mi punto de vista. Seguramente en el futuro igual me paso a Nikon, porque me voy a pasar a Nikon ya que estoy viendo una de 800 o algo por el estilo similar. Y seguramente me voy a pasar a Nikon. Bueno, seguramente no, me voy a pasar a Nikon. Entonces, cuando use Nikon y demás, seguiré opinando lo mismo. Canon en gamas medias, en gamas semiprofesionales, es mucho mejor. Nikon en gamas profesionales es mucho mejor. Así que nada, podéis sacar vuestras propias conclusiones de todas las pruebas que os he enseñado. Espero haber sido todo lo exacto y todo lo concreto que hayas podido ser. En el futuro, si consigo una 5200 o algo por el estilo, pues me encantaría. Si alguien es de la zona de Vigo y me puede dejar una de 5200 una tarde, se lo agradezco un montón para poderos traer la comparativa. Pero bueno, lo dicho, desde mi humilde opinión, os recomiendo una Canon D700, una A700D a quien pueda permitírselo. Y en gamas altas, una D600 de Nikon a quien se lo pueda permitir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si deis el like, comentáis o compartís, como siempre os lo voy a agradecer un montonazo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!